este esfuerzo como en su momento lo hicieron con la consulta popular para el juicio de los expresidentes. El periodista Pepe Cárdenas de Radio Fórmula, el comunicador, también anda promoviendo, pero lo contrario a lo de Damián Alcázar, que no participe. Yo le pregunto, ¿le va a creer a Damián o le va a creer a Pepe Cárdenas? Escuche. A estas alturas, seguramente usted ya notó que el país está tapizado de anuncios espectaculares, enormes, bardas, pintadas, cartelones, con la frase, vamos a votar este 10 de abril para que AMLO siga en el poder. Costosa campaña huérfana. Nadie reconoce la paternidad de ese niño, aunque no se necesita ser genio para saber de cuál palacio sale la lana para pagarla. Usted sabe que la ley prohíbe que durante los 65 días previos a la consulta de revocación de mandato, funcionarios, partidos políticos, en fin, utilicen dinero del pueblo para promoción y propaganda de las glorias del régimen López Obradorista. Ahora bien, el presidente es el primero en evadir esa ley. Claudia Sheeman, la segunda. Y tras ellos, oiga bien, la corte fanática que echa montón, payasos, malabaristas, equilibristas del circo Morena, hermanos, que pegan brincos y maromas, hacen bulla para acarrear al pueblo a votar en masa y evitar así que los conservadores retrógradas, que han perdido privilegios, también tumben todo lo logrado por la gloriosa 4T. Esos lacayos pretenden engañar. Para muchos es inocultable el afán presidencial de que la consulta de revocación de mandato es consulta de ratificación de mandato. Punto. No le busque. Eso de que el pueblo pone, el pueblo quita, es demagogia pura, escrita en papel mojado. Eso sí, al calce del escudo nacional. ¿Usted? ¿Usted es borrego? ¿Se va a dejar acarrear? ¿Se va a dejar engañar? Dígame. Pues fíjese, nada más el mensaje de Pepe Cárdenas que dice que, bueno, infiere, porque no demuestra, infiere que el dinero para la promoción de la revocación de mandato está saliendo de Palacio Nacional. Ah, caray. No, pues qué periodismo tan chingón tenemos ahí, en medios tradicionales como Radio Fórmula, con personajes de este nivel. Porque queda claro que su veneno no le permite ver más allá de sus narices.